...marxistas y la sede de la Fundación Rosa Luxemburgo en Madrid. Y a continuación, a lo largo de la mañana, nos sorprendimos por la propuesta del Partido Popular en el Senado de ilegalizar a las organizaciones comunistas, la más importante de ellas, el Partido Comunista de España. Sorprendidos por esta propuesta, el Partido Popular en ningún momento se ha dirigido todavía al Partido Comunista de España, el que ha sido el partido más firme defensor de las libertades y la democracia en el siglo XX, como acredita nuestra posición contra el golpe de Estado de 1936, contra el golpe de Estado del 23 de febrero. El PCM, hay que decirlo, fue el partido que luchó contra la dictadura, por la democracia, por la libertad, en solitario durante más de 30 años, bastante otras fuerzas políticas y sociales al final de la dictadura, se unieron a esa lucha, en la que nunca participaron las organizaciones de la derecha española. El Partido Popular representa hoy día a esa derecha española que ha sido golpista, autoritaria y liberticida a lo largo de la historia. Queremos destacar que entre sus fundadores se encontraba buena parte del aparato político de la dictadura franquista. Queremos destacar el papel que desempeñó en la represión de las libertades públicas durante la dictadura. Destacan los miembros del Partido Popular, como el señor Manuel Fraga y Libarne. Quizás lo más doloroso para nosotros fue su papel durante la detención, tortura, ejecución, del comité central Julián Grimao en el año 1963, ejecutado exclusivamente por ser miembro del comité central y donde los sucesos en los que Manuel Fraga lideró la campaña de acusaciones falsas que acabaron con la ejecución de Julián Grimao. Posteriormente, los sucesos de Vitoria del año 1976, cinco muertos asesinados por la policía en la iglesia de San Francisco de Vitoria y más de 150 heridos. El señor Fraga era el ministro de Interior responsable de esa operación, además de haber sido el ministro de Franco. Es decir, mientras que el PC organizaba la resistencia democrática contra la dictadura franquista y aglutinaba la resistencia democrática, la derecha española, los fundadores del Partido Popular apuntalaban esa dictadura y cometían todo tipo de atrocidades y crímenes contra el pueblo español y contra la libertad de los Estados Unidos. Creo que el Partido Comunista de España no tiene mucho más que decir para acreditar su inmenso sacrificio en la defensa de las libertades, sacrificio que nuestra distancia ha pagado con la vida, con años de cárcel, torturas, exilio, persecución. El PC ha sido parte esencial del proceso de reconciliación nacional y de la transición. Es más, fue el Partido Comunista de España quien ya desde el final de la dictadura impulsó el proceso de reconciliación nacional sin alegar ningún tipo de venganza ni reclamar ningún tipo de venganza. El Partido Comunista de España aceptó la monarquía y aceptó una constitución que en absoluto garantiza los derechos sociales como se ha acreditado en estos últimos años. Ese esfuerzo, ese sacrificio lo hicimos por la consolidación de las libertades. Mientras que en franquismo, en fascismo, en nazismo, todo parte de una misma ideología. Pues son posiciones políticas, ideologías liberticidas, autoritarias, racistas, superracistas que han despreciado sistemáticamente la democracia. En este momento volvemos a la literal demonización de los comunistas y del Partido Comunista de España que ha realizado la derecha española durante todo el siglo XX. Ahora, llevado adelante por el Partido Popular, queremos recordar que la derecha española ilegalizó tres veces al Partido Comunista de España. En 1923 durante la dictadura de Primo de Rivera, en 1934 durante el vieño negro republicano el gobierno de la derecha y en 1939 durante la dictadura del general Franco. Y ahora el Partido Popular, pues por lo visto, pretende ilegalizarnos por cuarta vez seria. Evidentemente, no van a poder con el Partido Comunista de España, lo ilegalicen o no lo ilegalicen. Siempre estaremos firmes en la defensa de las libertades públicas y de la democracia como hemos estado a lo largo de toda nuestra historia. Pero en todo caso, lo que se manifiesta es una clara derechización y una deriva autoritaria del Partido Popular. Se manifiesta un partido que puso en marcha recientemente una policía política para perseguir a los opositores políticos que ha permitido generar un clima en el que se ha generado, por ejemplo, este manifiesto de militares franquistas que nos sorprendió en el pasado mes de agosto. Ha mostrado una evidente incapacidad de diálogo para solucionar los problemas territoriales. Ha apostado por el famoso aporellos de enfrentamiento entre los pueblos de España y entre las distintas fuerzas políticas. Y, como Vinda, en el 2015 nos regaló una reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana absolutamente liberticidas y restrictivas de los derechos fundamentales. Nos parece muy grave que el Partido Popular intente excluir del juego democrático al Partido Comunista de España, que intente ilegalizarlo y con esto el Partido Popular está rompiendo el pacto de la transición. Bueno, yo simplemente para acabar quiero recordar que el único partido que puede ser disuelto por los tribunales, por los gravísimos casos de corrupción, en estos momentos es el Partido Popular. Son cientos de sus dirigentes los que se encuentran procesados por corrupción. La sentencia del caso Gürtel ya ha acreditado su participación en casos de corrupción. Queda la sentencia de los papeles de Bárcenas y en el caso de los ordenadores de Bárcenas recuerdo que el Partido Popular es acusado directamente por intervenir en un grave delito que puede llevar como sanciera incluso su disolución como fuerza política. En todo caso, todo esto ha sido una excusa para negarse a condenar los primeros de franquismo. Nuevamente, el Partido Popular discrimina las víctimas de las naciones de los derechos humanos, mientras que a unas víctimas, las que entiende que coinciden con sus posiciones políticas, les pide todo tipo de derechos o exige todo tipo de derechos para el inmenso colectivo de víctimas del franquismo, les niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, el Partido Popular es un partido que, de una forma indigna, niega cualquier valor democrático, niega los valores constitucionales y lo que es más importante, y que esto no sirva de cortina de humo, nuevamente, se ha negado a condenar la dictadura franquista. Muchas gracias.